Hola, yo soy Mireya, mi jardín. Yo comparto con mi prima Iri y con Pati y mi hermana. Yo lo hice con mi mamá en... Eso era un desmonte. ¿Cuál es tu jardín? El día ayer. ¿Con quién compartes? Con mi prima, con mi prima, mi hermana y mi otra prima. Mireya, aquí, aquí. ¿Qué tienes en tu jardín? Ah, tengo zapallo, plátano, frijol, malva, gerano, sábila, no me acuerdo cómo se llama, maracuyá. ¿Cuánto? ¿Te gusta hacer tierra de niños? Sí. ¿Por qué? Enséñala, yo no la practico. No, plátano, plátano. ¿Ah? Ya le dije. Indícale tu otro jardín, qué cosas tienes. ¿Y quién? Mira la cámara que hay y dile qué tienes. Tengo mi compostera. Más fuerte, habla. ¿Ah? Abre más fuerte. Tengo mi compostera. Tengo una tina llena de plantas. Tengo cebolla china, trébol. Cácala actual. Tengo la planta. Funda. Ah, cávila. Tengo, señor. Mira, ella mira aquí. Malle también hay. Eso para ser cerco. Y el día que aparece el cerco, el molle, el molle es un árbol. Muy bien. Gracias. Gracias, muchas gracias.